en este vídeo te quiero hablar sobre punto x y que realmente está haciendo esta moneda y por qué ha aumentado tanto de valor en muy pocos días vamos a entrar al contenido qué es punto x punto x es una empresa que básicamente ha creado un sistema en blog chain que por un lado tiene unos p o ese es unos puntos de venta o plataformas como dice en colombia y por otro lado una tarjeta muy similar a una tarjeta de crédito y están mirando de incluir mucha gente al sistema financiero a dar acceso a servicios financieros tienes que saber en el mundo hay 2.5 billones de personas que no tienen acceso a servicios financieros sea en áfrica sea en américa latina sea también en asia en muchas partes ellos por eso tienen sus oficinas en tokio en seúl tienen oficinas en china taipei y jakarta y también en sao paulo aquí ves el equipo de ellos muy transparente con foto con nombres causa ya de entrada mucho mucha confianza aquí los puedes contactar tienes los diferentes correos de ellos ellos básicamente te permiten de hacerte socio de esta empresa y de distribuir tanto esos terminales donde las personas pueden pagar con quinto monedas hace cuenta tú tienes un comercio y tú depositas o tú dejas en tu negocio este ps este punto de venta si puedes recibir cualquier cripto moneda y ellos te lo acreditan en una tarjeta y entonces tú como comerciante no dependes o no tienes que temer la volatilidad de las criptomonedas porque en el momento cuando entra la cripto moneda en ese terminal en las billeteras te pondría que es tuya tienes asegurado tu dinero algo muy muy interesante lo he visto en varias empresas que lo están haciendo sin embargo nunca he visto una empresa que lo ha logrado de publicar tan abiertamente con tanta cobertura y obviamente hablamos aquí de una cripto moneda que ha aumentado mucho de valor que es parte de su equis y ecosistema aquí ves esos terminales y también obviamente la cobertura que han tenido han hablado sobre ellos en cnn quarts indian express stage asia en forbes stage crans the national y algunas otras revistas y aquí tienen ellos bueno ya socios representaciones y terminales en diferentes países si aquí ves un poco te dejo aquí en la página donde tú puedes ver todo lo que están haciendo puedes leerlo puedes traducirlo en fin qué pasa con la moneda la moneda actualmente 6 dólares 67 yo hablé de un 10 que costaba menos creo que 0.0 o 0.1 centavo por un centavo compraste 10 monedas obviamente hicieron un swap por mil monedas recibes ahorita una moneda voy a hablar exactamente ahorita si tú compraste es cómo tú puedes hacer el swap y si tú te das cuenta aquí yo le estoy dando clic a 90 días pero el primer día es el 30 de marzo porque 30 de marzo hicieron este cambio este swap actualmente el volumen de intercambio por día es 250 mil dólares bastante poquito el mínimo que ha tenido esta nueva moneda después del swap es 7 dólares el máximo 8 dólares sobre la capitalización del mercado todavía no está informando aquí coin gecko pero hay 256 millones de monedas en circulación yo lo veo muy muy interesante porque yo he visto al dueño el cio al director general de punto 10 junto en una foto con el cio de finance y ellos tienen un cierto acuerdo y eso me dice que punto 10 puede para crecer bastante tiene mucho potencial y aquí también tú encuentras en el blog de ellos en la página llegas al blog y ahí te está explicando cómo tú puedes hacer el swap tienes que conectar tu tu billetera sea con wallet connect si tienes trust wallet o meta más o el ledger y aquí te explican exactamente cómo tú puedes cambiar tus npxs así eran las siglas cuando yo hablaba de esta moneda y ahorita cambiaron a puni x y están explicando aquí exactamente cómo lo hacen si tú tienes estas bodas si tú viste lo que yo había publicado en mi canal por cierto si no estás en mi canal en telegram te conviene entrar aquí abajo encuentras un enlace es gratis totalmente gratis y nunca voy a cobrar por eso entonces entra en este canal y si no estás suscrito suscríbete ahora mismo porque creo que ya te has dado cuenta que aquí recibes toda la información que tú necesitas para ganar dinero con cripto monedas algunas personas me habían preguntado dónde he comprado la moneda y la compré en binance binance tiene ya un artículo también en su blog lo puedes encontrar en binance donde explica exactamente cómo va a ser el cambio ya van a suspender el intercambio de npxs y luego lo van a cambiar al punto x en donde si tú tienes tus monedas en binance no tienes que preocupar automáticamente ellos van a hacer el swap y ya te aparecen la cantidad correspondiente en tu bien era eso fue todo por hoy si te gustó este vídeo dame un like comparte este vídeo en redes sociales para que más y más y más gente tienen acceso a ese tipo de inversión yo estoy seguro que punto x tiene potencial para aumentar su valor enormemente ya que el mercado el nicho que están atacando personas que quieren cobrar con cripto monedas en sus tiendas en sus comercios es casi inagotable y mundialmente activo entonces muy buena idea punto x hay que ver si logran de cumplir con todo porque siempre hay que tomar en cuenta también las las diferentes legislaciones los países las leyes los reguladores entonces no es algo que está con los ojos cerrados te recomiendo de invertir a sus propias investigaciones tú sabes todo lo que tú haces aquí todas las inversiones son a propio riesgo usa mis vídeos simplemente como punto de partida para hacer tus propias investigaciones y tú te puedes ganar aquí 250 dólares en bitcoin si tú compartes mi contenido y también tú te puedes ganar siempre algún premio de algún patrocinador que tenemos aquí déjame para eso un comentario y ponme un comentario y dime si tú viste en telegram el mensaje cuando yo hablé de esa criptomoneda cuando yo dije que yo la compré y si también la compraste y a cuánto la compraste y cuánto ya ganaste del aumento de valor de esta moneda muchas gracias y nos vemos en uno de mis próximos vídeos chao